Muy buenas, soy el doctor Oriol Lujo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas, y hoy justamente vamos a conocer a Aitor Zarate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor? Hola, muy bien, Oriol. Encantado de estar aquí. Para mí es un placer tener también aquí en este espacio. Te presento. Tú eres ex jugador de baloncesto, además también empresario, experto en finanzas, experto en inversiones, y autor de siete libros, como teníamos antes, ya casi casi el octavo, pero bueno, eso ya llegará. Ahora, has escrito libros como, por ejemplo, El factor K, De tu dinero, y hoy vamos a hablar de tu último libro, que es El método Recia. Me gustaría empezar por esta obra. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro, Aitor? Bueno, yo llevaba nueve años retirado de absolutamente todo, desde el 2014 hasta el 2023, y entonces un sobrino mío me dijo, que tiene 28 años menos que yo, me propuso que colaborásemos para hacer unos proyectos empresariales. Como parte de esos proyectos empresariales, yo me puse en contacto con la editorial Planeta, bueno, en este caso Deusto, que es un sello de Planeta, y les dije que tenía una idea, bueno, dos ideas de dos libros para publicar. Hacías, mi último libro, hacía 13 años que había salido, y nada más llamarle a Deusto, el editor, Roger Domingo, me dijo que, que también es catalán, me dijo que adelanté, que ya era mi editor, y entonces, bueno, le expliqué la historia. Le expliqué que tenía dos ideas de libros, esta, que es, existen cuatro maneras de ganar dinero en la vida, uno, trabajar por cuenta ajena, otro, especular en ladrillo, tres, emprender, y cuatro, el mundo financiero, hacer que el dinero trabaje para ti. Entonces, a mí me gustan estas dos últimas, y le dije, te propongo escribir dos libros. Este, que es Transforma tu idea en dinero, es mi particular forma de emprender, como lo he hecho los últimos casi 40 años, y luego el siguiente, pues bueno, ya hablaremos más tarde. Y esa fue la idea de cómo surgió. Qué bueno. Entonces, aquí el lector va a encontrar también un método, que es ese método de cómo tomamos esas ideas, ¿no? Ese intangible, eso que está ahí flotando, y lo transformamos en algo práctico, algo que pueda generar una fuente de ingresos, ¿no? Sí. Realmente es mi manera de cómo, cuando me llega una idea a la cabeza, y desde que hago los primeros esbojos en el papel, cómo actúo yo, con la experiencia que tengo, cómo he actuado siempre para llegar a transformarlo en dinero. Porque en mi caso, la verdad es que todos los proyectos han salido bien. Por supuesto que he tenido fracasos, porque yo me he arruinado dos veces con el tema de las finanzas, aunque luego la tercera ya fue la vencida. Pero, bueno, pues es mi método, es mi manera de hacer las cosas. Está bien. Porque ideas tenemos todos, pero las ideas al final se tienen que llevar a la práctica. A mí esto me resulta curioso, ¿no? Porque a veces cuando estás hablando con alguien y dices, este producto, este servicio, ya lo pensé hace años, ya, ¿vale? Pero, ¿qué movió el culo? ¿Quién hizo lo que tenía que hacerse para que esto realmente fuera un éxito, ¿no? Es un poquito esa típica reunión de cuñados, ¿no? De decir, no, esto yo ya lo había pensado el año dos mil y pico. Ya, bueno, ideas todos tenemos, pero hay que tener un método, ¿no? El conocimiento sin movimiento, sin acción, no vale para nada, vale para muy poco. Yo no sé si hay que tener un método. Yo tengo el mío, pero lo que está clarísimo es que cuando tienes una idea, entre otras cosas, hay que preguntarse el quién, el qué, el para qué y el cómo. La gente se centra mucho en el cómo y todo empieza en el quién. El quién, o sea, hay que cambiar el quién. O sea, alguien que no ha conseguido su objetivo tiene que cambiar el quién porque si no es imposible. Y después, marcar un qué, que yo siempre digo marcar un objetivo ridículo e inalcanzable. Ridículo no puede ser porque lo he puesto yo e inalcanzable está por ver. Y después, el para qué. ¿Para qué quieres ese objetivo? Porque muchas veces en el para qué se viene todo abajo. Dices, no sé para qué quiero esto. Y luego ya empezamos con el cómo. Entonces, todo esto, bueno, aparte de cómo organizar los impuestos, las cuentas, bueno, cómo transformar una idea en dinero. Ese es el subtítulo del libro y yo creo que van a encontrar cosas, como digo yo, brutales, ¿no? Que no se encuentran en muchos sitios. Es curioso porque la gente normalmente pregunta el cómo. Has dicho antes también muy bien, ¿no? La gente te dice, bueno, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llego yo a facturar o a generar o a ingresar tanta cantidad de dinero o a crear ese tipo de...? Y no se dan cuenta justamente lo que tú has dicho, ¿no? Que la fórmula es al revés, ¿no? Un poquito también como ese triángulo, ¿no? De ser, hacer y tener, ¿no? La gente empieza siempre por el tener. Quiero tener un coche nuevo, quiero tener una casa grande, quiero tener... No, no, no. Empieza bien el orden. Exactamente. O sea, lo primero... A ver, una vez que se marque el objetivo, yo siempre digo que para ganar dinero no hay que pensar en dinero. O sea, estamos en el punto A, cada uno tiene su punto de origen, marcamos un objetivo, hay que marcarlo, el que sea, y luego hay que centrarse en el camino. Y mira, pongo siempre un ejemplo que es Madrid-Granada. Cuando yo me vengo abajo o me he venido abajo, siempre me acuerdo de lo siguiente. Yo estoy en Madrid y quiero llegar a Granada andando. Y voy a ir... Y quiero llegar a Granada andando en 10 días. No sé si es mucho o poco. Entonces, me planifico el viaje, me compro unas zapatillas, sé dónde voy a parar, me llevo un Nokia, nada de smartphone, un Nokia normalito con un mapa de papel y empiezo a andar. Que voy a llegar es seguro. Voy a llegar, aunque sea con la lengua afuera, pero voy a llegar. Lo que no sé es cuándo voy a llegar. Y esto es exactamente igual. Yo en mi caso digo que el fracaso no existe. No existe. No existe el fracaso. El fracaso solo existe si te paras. Si no te paras, aprendes de los... Lo que pasa es que la gente se para muy pronto porque dice, uy, lo he intentado una vez. Y luego está el tema del dinero, que estamos genéticamente, estamos muy... Genéticamente y luego de enseñanzas, estamos muy mal enseñados con el mundo del dinero. Entonces, tú lo sabes muy bien porque eres psicólogo. El placer es un más uno y el dolor es un menos tres. Entonces, con el dinero, cuando ganas es un más uno y cuando pierdes es un menos tres. Y como eso no lo aprendas y te adaptes y lo asimiles, no llegas a ganar nada. Totalmente. Hay estudios de la gente, ¿no? Tú le dices, ¿qué prefieres? ¿Que ganar 50 euros o que no te quiten 50 euros? Y la gente dice, no, no, que no me los quiten, ¿no? Y dices, bueno, es un poquito lo que tú dices, ¿no? El tema del dolor. Y además también lo que vemos, al menos no sé si tú tienes también hijos adolescentes o a lo mejor tienes un entorno con hijos adolescentes, sí que vemos, por ejemplo, una generación donde todo es muy inmediato. Yo tengo también chavales en consulta que me dicen, no, no, yo quiero hacer youtuber, influencer, quiero ganar rápidamente dinero. Y es lo que tú dices, ¿no? Ven que a lo mejor hay que persistir, insistir. Es como el dinero rápido y fácil. Mira, no tengo hijos, pero tengo mucha experiencia porque mentorizo a mucha gente. Hoy en día, en las redes, lo importante es vender lo que sea, aunque sea una mierda. Y la gente piensa, porque todo el mundo dice, ¿cómo ganar 10K, 20K y tal? Eso es mentira. Es decir, cualquier cosa, ganar dinero, una cantidad, lo que sea, cualquier cosa. Claro que hay gente que lo hace, que tiene suerte, pero en general todo cuesta tiempo, esfuerzo, intelecto y llegará si quieres. Pero si estás pensando en entrar, o sea, montar un negocio y que en un mes, en un mes, ganar 500.000 euros, estás muy equivocado. Vamos, craso error. Pero hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree. Por ejemplo, yo vengo del mundo de las inversiones y del trading y hay un tipo, por ahí, se llama Enrique Moris, que promete, se ha forrado el tío, promete que en una semana va a enseñar a operar y ganar dinero. Yo he tenido una academia de 5.000 personas y te digo que eso es imposible. Pero la gente lo cree y entra, mete su dinero y encima luego la formación es una birria. Pero, como me dijeron una vez, para que haya vendehumos, tiene que haber comprado humos. Pero eso es imposible. O sea, si algún amigo mío me dice, oye, voy a hacer esta formación, le digo, por favor, no la hagas, porque es que vas a tirar el dinero. Entonces, la gente es muy crédula en muchas cosas. Quiere creer. Esa pastilla mágica, ¿no? La fórmula secreta, la dieta milagrosa, un poquito, si éramos así. Y supongo que luego también hay una decepción, claro, luego hay una frustración, porque luego te das cuenta de que esto no es así. Y tras ese bucle de decir, bueno, pues busco otra fórmula secreta, otra fórmula milagrosa, en lugar de decir, oye, a lo mejor toca construir algo más sólido. Mira, voy a decir una frase. Cuando era jugador profesional, un entrenador que tuve, Pepe Lasso, el padre de Pablo Lasso, el famoso jugador y entrenador del Real Madrid, que es mi amigo mío. Cuando yo tenía 17, 18 años y él me entrenaba, me decía una frase que en aquel momento no entendía, hoy sí que la entiendo. Y me decía, siempre trataba de usted a los jugadores, y me dice, Azárate, no se olvide usted nunca que en la vida tiene que haber tontos para que los listos podamos vivir. Entonces me lo decía yo, me parecía como muy prepotente la frase. Pero hoy en día es que hay gente que es que dices, es que no entiendo cómo se puede, pueden creer esas cosas, que es que son increíbles. Es que no se puede. Y claro, se mete la gente en muchos problemas muy importantes. Totalmente. Bueno, supongo que también luego cuando hay reviews o hay también comentarios, la gente cuando ve que esto no es tan cierto, supongo que también habrá un efecto también de contrariedad o de aversión a todo esto. Bueno, supongo que también somos tantos que habrá de todo. Habrá comentarios negativos y comentarios que son neutros. Sí, hay muchos comentarios negativos, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente, por ejemplo, en este ejemplo que te he puesto, lleva, pierde, palma, se equivoca, y le da tanta vergüenza que se va. Y luego vienen otros. Claro. Vienen otros. Así la rueda, sí. Exactamente. Y además hoy en día pasa una cosa curiosísima en internet, que es que los haters, con razón o sin razón, no me voy a meter, el que critiquen a un determinado vendehumos, les hace vender más. Sí, 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 es verdad. Entonces dicen, oye, a mí que me critiquen. Y es más, hay gente que vende y provoca esa animadversión consciente para que les critiquen, porque eso les hace vender más. Es curiosísimo. Exactamente. Bueno, es un poquito como el populismo, ¿no? Es buscar esos extremos para ver también cómo estas masas o este grupo de gente, pues también alimenta esa rueda o esa máquina de generar comentarios y opiniones. Entonces, pero volviendo, Aitor, a lo que sería cambiar el quién, ¿no? Que es la parte importante. Supongo que aquí tienes que hacer también un planteamiento, ¿no? Tienes que empezar a explorar y decir, vale, ¿quién es esa persona que yo me debo convertir, no? Para poder alcanzar esos resultados o esos objetivos, ¿no? Sí, y yo lo primero que le aconsejo a todo el mundo es un cambio físico. El cambio físico, por ejemplo, que te pongas en forma, que adelgaces, que yo qué sé. El cambio físico que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Ser más sano. Eso hace que la mente trabaje de diferente manera y luego poner siempre en duda lo que has aprendido, lo que te han enseñado tus padres en la universidad, en el colegio, tus amigos, etcétera, etcétera. Porque yo siempre digo una cosa, vamos a ver, y yo he tenido mentores, ahora soy mentor. O sea, tienes que fijarte en gente que haya hecho de verdad, porque hay mucho desgarramantas por ahí, que haya hecho de verdad lo que tú quieres. Y tienes que fijarte en esa persona. Hombre, puede ser un modelado o puede ser un coaching o puede ser una mentoría. Pero tú tienes que, está clarísimo que si no has conseguido lo que quieres conseguir, hay que cambiar la forma de pensar. O sea, si tú crees que todos los días comiendo una pizza, hay que cambiarlo y dejarlo. Y hay que cambiar y hay que leer, ponerse siempre en situaciones incómodas, porque la comodidad no lleva a ningún sitio, y tener claro qué es lo que quieres conseguir. Si solamente dices, por ejemplo, quiero dinero, quiero ganar dos millones de euros, si no, si los has tenido nunca, no vas a saber. Tienes que saber, tienes que hablar con alguien que los haya tenido y que sepa cómo llegas. Porque el camino es lo más importante. Lo que vas a tener que aprender, yo mucha gente le digo a la gente, cuando llegues al gran objetivo, al dinero tal, otra frase que me dijo mi mentor, que yo no la entendía cuando empecé, me dijo, si tienes dinero para comprar algo, ¿para qué quieres comprarlo? Y yo lo entendía. Y cuando tú haces el camino y llegas y tienes dinero, ya actúas de diferente manera. Por ejemplo, la gente piensa que la gente que tiene dinero de verdad es como lo que sale en las redes, un tío con un Ferrari, con una mansión, con un... El amor genie clásico. Eso nada. La gente que tiene dinero, que ha hecho dinero, que se lo ha currado que tal, no le ves, no es ostentosa, se rige por el principio de necesidad y minimalismo. Tiene lo que quiera, pero eso no es un tío rico. Y entonces, bueno, lo rico, la definición de rico es... Porque mi lema en la vida es tiempo, decisiones y dinero. Que digo que al final tenemos un tiempo hasta que nos vayamos a morir y el objetivo para mí siempre ha sido el mismo, ¿no? Es decir, poder decidir, hacer con mi tiempo lo que me dé la gana y para ello hace falta algo de dinero, mucho menos del que piensa la gente, mucho menos. Es como cuando empiezas a preguntar, ¿no? ¿Para qué quieres esos dos millones o ese millón? Ah, pues quiero una casa, ¿eso cuánto? Pues bueno, ¿y has preguntado realmente cuánto vale esa casa? Porque a lo mejor no es tan cara o puedes alquilarla, puedes realmente buscar alternativas. O a lo mejor en otro país también, es que siempre hay alternativas, siempre hay acciones. Mira, yo a la gente que entra ahora en mi página, en mi página de mentoría es gratuita, digamos, le regalo un vídeo de una negociación que hice yo para conseguir una casa de alquiler, o sea, una casa en concreto de un millón y medio, en España, ¿eh? Por un alquiler de 1.500, ¿no? Entonces pico la negociación de cómo se hizo y de cómo hay que ir, por ejemplo, para ir a buscar una casa de alquiler hay que ir a por una casa que se venda, no que se alquile. Entonces explico y yo, por ejemplo, cuando era jugador profesional de baloncesto, llegué a tener siete casas y era muy defensor del ladrillo. Ahora yo le diría otra cosa de los ricos. Los ricos no compran, usan. Entonces yo hace ya veintitantos años que vivo de alquiler. En España hay un arraigo al ladrillo, ¿no? Y antes hemos estado hablando de las cuatro maneras de ganar dinero y si alguien se quiere hacer su casa, se quiere comprar su casa y tal, perfecto. Ahora que no me diga, que no me venga, que está comprando la casa como inversión. Porque eso no es una inversión, una buena inversión. Otra cosa es que me digas, yo quiero vivir en mi casa porque me gusta, etc. O el que dice, me voy a comprar una segunda vivienda como inversión. No, o sea, la inversión no es muy buena, la verdad. Y yo tengo un libro que se titula El cambio de vida, que es del 2005-2006. Ahí hago, antes de la crisis del 2008, decía que iba a venir la crisis, y hago una comparativa entre el alquiler y comprar vivienda. Financieramente, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ya te ahorrarías una cosa, ¿no? Tienes que pensar en hacer ese gasto, que es el gasto más... Bueno, sí, vamos a decirlo, el gasto más importante de un ser humano, ¿no? Que yo también lo he hecho. Entonces, no sé por qué te he dicho esto. Bueno, venías un poquito para diferenciar, ¿no? La gente realmente rica, ¿no? Que no compraba, sino que utilizaba, ¿no? Usaba servicios, usaba también los objetos, los elementos, ¿no? Sí. Porque es que yo creo que las dos maneras de ganar dinero más interesantes son emprender y luego aprender a cómo hacer que el dinero, yo le llamo que el dinero baile para ti, ¿no? Porque cuando alguien consigue un gran capital, imagínate que alguien consigue un millón de euros, ¿no? En total. Yo sé cómo hacer, es muy fácil, ¿eh? Además, yo lo explico en mi página, ¿no? En los directos que hacemos, porque todo hacemos en directo, que se puede conseguir una rentabilidad del 10% neto sobre ese millón. Y yo creo que con 100.000, el que haya conseguido un millón, bueno, un millón o 500.000, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Hay muchas maneras de hacer las cosas, pero hay que conocerlas. Y, de hecho, el 95% de las inversiones que existen es que son despreciables. O sea, es que no habría ni que mirarlas. Hay algunas que, si quieres, y todo el mundo tiene que ganar dinero y todo el mundo tiene que no perderlo y que cuidarlo. Yo creo que es una obligación, porque el dinero es energía y tiempo. Coño, pues hay que aprender, entonces hay que saber lo que hacer y lo que no hacer. Y no es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado. Lo que pasa es que las entidades financieras y el Estado nos intenta convencer de que el mundo del dinero es súper complicado. Y tienes que buscar un asesor. Eso es mentira, mentira. Es más una cuestión también de rodear también de gente que a lo mejor ya lo está haciendo, ¿no? Como tú ya has comentado antes. Tengo un amigo, tengo un conocido, tengo un mentor que a lo mejor él está invirtiendo en crear empresas, crear negocios. Bueno, pues entonces a lo mejor sigamos ese camino, ¿no? En lugar de quizá simplemente comprar bonos del Estado o lo que me diga el gobierno que compre o lo que vea el Internet de alguien que me está ofreciendo lo que decíamos antes, ¿no? Una inversión fabulosa. Mira, ahora acabas de decir una cosa que me vienen a ofrecer. Yo, por ejemplo, tengo una máxima que es nunca, jamás compro algo que me vengan a vender. Nunca. ¿Por qué? Porque el que te viene a vender viene preparado. Claro. Ha hecho su estrategia. Y tú te pillas desprevenido. Tú cuando quieras algo, haces tu análisis, vas y te lo compras. Pero alguien que te venga, compra este coche. No quiero ese coche. Aunque luego me lo compre, lo compraré porque yo hago ese análisis, ¿no? Y entonces, el tema del dinero, tú lo has dicho, ¿no? O sea, hay que fijarse en gente que ha hecho lo que tú quieres. No alguien que te venga diciendo que... A mí me hace mucha gracia. Gente dice, no, porque yo he conseguido esto, lo otro. Pero tú, ¿dónde trabajas? En el Sabadell, ¿de qué me estás hablando? Si no, no serías... Con perdón para todos los directores de sucursal. No estarías ahí, estarías en otro sitio. Y ahora, si tú ves, coño, esta persona dice... Perdón, hace lo que dice. Es decir, ha emprendido, ha creado negocios, ha hecho inversiones. Yo quiero aprender. Igual no todo de una persona, pero yo quiero aprender de esta. Mira, imagínate que quieres aprender a cocinar. ¿A quién vas a ir a aprender? ¿De una persona que dice que cocina? ¿O de una persona que tiene una escuela, que vas y dices, coño? Ferran Adrián. Joder, le ves y dices, coño. Este tío pilota, ¿no? Bueno, yo cocino muy bien. Luego le ves si no se va a hacer un huevo frito. Es así totalmente. Entonces, tenemos ya claro el quién. Cómo podemos empezar a moderar esa figura, ese mentor, ese copiar en positivo. Tenemos claro también el qué, ¿no? Qué nos gustaría realmente lograr, ¿no? Bajar al detalle. Vale, dos millones, vale. ¿Para qué quiero esos...? ¿Qué es el qué que quiero lograr con esos millones? El cómo, ¿no? Que supongo que también va muy ligado con el proceso que tú sigues de ese mentor, de esa guía y finalmente nos queda también el para qué, ¿no? Esa pregunta importante de cuál es la utilidad final. Bueno, el para qué yo lo pondría antes del cómo, antes de empezar al cómo, es decir, ¿para qué? Lo quiero, pues, a ver, yo quiero, es el ejemplo que estamos, yo quiero dos millones porque cuando llegue ahí quiero dejar de trabajar, quiero... Porque aquí hay un equilibrio muy importante que es el tiempo y el dinero. Al principio tenemos que entregar tiempo por dinero, ¿es así? Ahora, hay que intentar llegar al punto en el que el tiempo, este, lo controle yo y con este dinero puede hacer eso. Entonces, cuando llega el cómo, dices, bueno, ya tengo el objetivo, tengo el para qué, tengo todo. Vale, el cómo. Entonces, yo siempre empiezo de la siguiente manera. Si tú vas a empezar un emprendimiento, tienes que pensar que vas a ganar, yo siempre digo, imagínate que ganas un millón al año. Será menos, pero si vas a hacer un negocio es para algo. Vale, muy bien. Entonces, dices, bueno, ¿dónde quiero vivir? ¿Dónde me conviene vivir? ¿Cuántos impuestos voy a pagar? ¿A qué me voy a dedicar? Es decir, voy a dedicarme al ladrillo, voy a ofrecer un servicio, un producto. ¿Qué pasa si eso lo ofrezco aquí? Porque la gente no se lo plantea. Imagínate que tú ganas un millón en España y tienes que pagar 450.000 de impuestos. Oye, pues me siento muy bien así. Ningún problema. Ya está. Ahora, yo es que quiero vivir en Tailandia. Muy bien, perfecto. Pues entonces, hay que plantearse toda la estrategia de todo. No solamente, es decir, voy a trabajar en esto, voy a vender en esto y voy a ganar dinero. Ya, pero ¿dónde, cómo, qué seguridad jurídica hay en el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. O alguien que dice, no, no, yo quiero vivir en París. Bueno, pues vivir en París no es lo mismo que vivir en Almería. Porque en el camino, y ahora hablo solo de dinero, en el camino, las deudas, los impuestos y los gastos que puedas incurrir son una mochila que llevas detrás que te va a hacer ir más rápido o más lento. Entonces, no es muy difícil aprender esas cosas. La gente solo se fija en, voy a ganar dinero y, vale, sí, sí, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero yo no quiero ganar mucho dinero trabajando 14 horas al día. Yo quiero trabajar una o dos y el resto del tiempo, pues hacer, como digo yo, los verbos esenciales. Cada uno tiene unos, pues a uno le gusta nadar, a otro le gusta cocinar, a otro le gusta viajar, a otro le gusta no hacer nada, leer. Pero claro, si trabajas 14 horas al día, pues el tema y la energía no está... Entonces, todo eso se explica en el libro. Y luego, que esto te toca a ti mucho, pues hablo, por ejemplo, de los estoicos, de los cínicos, de la resiliencia, de Víctor Frankel, de, ¿cómo se llama?, de la logoterapia. Es decir, es que, de la comunicación, de la intuición, de la negociación, que son cosas muy, muy, muy importantes. Porque si tú, por ejemplo, no comunicas bien, es muy complicado que vayas de aquí a la esquina, muy complicado. Te puedes esconder detrás de un ordenador y hacer cosas, pero hasta Mark Zuckerberg, que es un poquito límite cuando se comunica, ha aprendido. Es muy importante eso. Y entonces, todas esas cosas tienes que ir, bueno, pues entrenándolas, es un... Bueno, viviéndolas y en ese camino, porque lo más importante es el camino, no es el objetivo. Pero cuando llegas al objetivo y dices, bueno, vale, ¿y ahora qué? Totalmente. Y te das cuenta que ese objetivo económico está muy bien, pero no es el objetivo vital. El objetivo vital es que hagas con tu tiempo, que es valiosísimo. Por ejemplo, hay mucha gente que entrega su tiempo, cuando haces algún cálculo de ratio euro ahora, entrega su tiempo muy barato. Y el tiempo es un activo que parece como que lo tienen, bueno, cuando somos jóvenes, pues parece como que no se va a acabar, ¿no? Pero a medida que vas cumpliendo años, dices, joder, cuidado, a ver, ¿con dónde voy, con quién voy, a qué hora voy? Y eso es muy importante, desde el principio. Te vuelves selectivo, te vuelves como, de alguna forma, que aprecias más, ¿no? Este recurso finito. Claro. Me ha gustado cuando estabas diciendo estos verbos esenciales, porque cuando estás, a lo mejor, haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Como nadar, cocinar, relajarte, viajar, es cuando también vienen las ideas. A mí me ha pasado con mi mujer, los dos somos empresarios, que las mejores ideas, muchas de ellas, han venido en momentos de viaje, de vacaciones. Que eso también es un concepto que creo que se tiene que romper, ¿no? Porque hay mucha filosofía de empresarios y empresarias, un poquito rollo Elon Musk, ¿no? De trabaja, 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 no descanses nunca. Y creo que es al revés, cuando tienes esos pequeños momentos de micro vacaciones, de una semana o 14 días, eso te permite también generar nuevas perspectivas, nuevas ideas. Mira, hay un libro que lo aconsejo que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, que a mí me cambió la vida, y ahí habla de las dos maneras que tiene el cerebro de funcionar, la multitarea y la red neural por defecto. La multitarea es, como he vivido yo siempre, o con mucha gente que está pendiente de 18.000 cosas, ahí la mente no trabaja al máximo y consume poca energía. Y sin embargo, la red neural por defecto, que es cuando estamos echando la siesta, cuando dormimos, cuando estamos viajando, cuando estamos en la playa, la mente, porque todos se generan en el subconsciente, es decir, las decisiones las toma el 90% del subconsciente, las tenemos ahí, pero hasta que no llegan al consciente no nos damos cuenta. Entonces, yo ya desde hace mucho tiempo, es que ni me preocupo de resolver los problemas. Hago un ejercicio que lo explico en el libro, que es el ejercicio del post-it. Yo todos los días, antes de irme a la cama, pongo aquí en mi despacho, cojo un post-it y pongo una pregunta, una duda, qué hacer ante una situación, un ingrediente que no me viene para hacer una receta, y lo dejo aquí, y me voy a la cama. Y cuando bajo por la mañana, lo primero que hago es, y el 95% de los días, mi mente, mi subconsciente, me da la respuesta. Entonces, yo creo que hay que vivir más en lo que tú has dicho, en intentar reproducir esas situaciones de relax, de red neural por defecto, porque ahí es donde vienen las grandes ideas, que las tenemos, pero no sabemos que las tenemos. Totalmente. Eso me recuerda también, Aitor, a la técnica del vaso de agua del método Silva, no sé si conoces el método Silva o el método de control mental de José Silva. Hay justamente una técnica que es la misma que has dicho tú del post-it, que es la del vaso de agua, que es lo mismo, es, te tomas un vaso de agua hasta la mitad, te vas a acostar, te preguntas antes de acostarte lo que quieres que en los sueños o el día siguiente aparezca, esa pregunta del post-it, y luego al levantarte te acabas de tomar el vaso y acabas de conectar con esa respuesta, que es lo mismo, es dejar algo inacabado para que la mente lo acabe buscando y encontré. Sí, sí, no, no, es que además, yo todas mis, en mi vida, todas mis reuniones, mis negociaciones las he planificado, todas. Y leyendo este libro que te he dicho del arte y la ciencia de no hacer nada, he resuelto por qué ocurría lo que te voy a contar. Todas las reuniones las planificaba y negociaciones, todas, todas, en mi vida. Ni una sola, fíjate lo que te digo, ni una sola ha salido como tenía planificado, ni una. Entonces he decidido, sigo planificándolas porque es interesante, como dicen, la victoria ama la planificación. Entonces, ahora mismo lo planifico, pero es muy bueno porque tú lo has planificado y entonces puedes hacer una cosa que es muy interesante, que es olvidarte de la razón y de la lógica y dejar volar tu intuición. Porque la intuición es un arma alucinante. Claro, tú tienes que tener la planificación de lo que crees que puede pasar y entonces el cerebro o el subconsciente, no sé, yo no soy especialista en esto, tú sabes más, te da una respuesta que tu lógica nunca llega. Nunca. Y con la lógica y el raciocinio al tomar una decisión pierdes muchísimo más tiempo que con la intuición y además fallas mucho más. Exacto. Eso sobre todo cuando conoces a gente, ¿no? A lo mejor cuando te presentan a alguien y tienes también esa sensación de decir uy, no sé qué es, pero me cae bien o al revés, ¿no? Tengo ciertas aversiones. Y luego al final la intuición, cuando empiezas a escucharla, te da la razón. Cuando tú empiezas a ver cosas que no cuadraban, dices, ostras, ya notaba yo que... Bueno, ves, ¿no? Ostras, esta persona denotaba una confianza en la seguridad que es así, que me transmite también esas mismas sensaciones. Y también, de alguna forma, Aitor, para la gente que no está viendo y a lo mejor también quiere hacer ese cambio, ¿cómo encontrar un mentor? ¿Cómo encontrar un referente, una guía? ¿Cuál sería tu mejor consejo en este campo? Bueno, pues yo voy a dar la página web nuestra de nuestro proyecto que se llama DISS y es www.style.is. Entonces ahí nosotros hacemos tres eventos en directo a las seis de la tarde todas las semanas y ahí hacemos mentorizaciones. Y además hay un entorno muy grande dentro de DISS que es gratis. Es decir, que la gente... Luego, claro, si quieres un mentor privado para ti, por ejemplo, si quieres que yo te mentorice privadamente, yo estoy mentorizando a traders, a emprendedores, a... Siempre que... Yo siempre tengo una reunión privada con esa persona que es absolutamente gratuita y que yo le digo, dime qué es lo que quieres, cuál es el punto A, cuál es el punto B, dónde estás, para ver si te puedo ayudar, porque si no yo no voy a cobrarme un euro. Entonces, en esa... Y de hecho, quiero decir que las personas que entren en DISS y envíen un mail interesándose a la siguiente dirección, que es accounts, cuentas en inglés, accounts.destay.is y entren, digamos, que en nuestra newsletter, ya van a recibir el vídeo famoso que te he contado de la negociación del alquiler y van a recibir un vídeo gratuito cada día en el cual se hablan de estos temas interesantes de todo lo que es el libro, el método de Recia y de cómo hago yo las cosas. Luego ya cada uno entrará dentro de DISS donde quiera, pero hay un entorno, lo repito, porque he decidido hacerlo así, hay cosas de pago, obviamente, pero he decidido hacerlo así porque tengo ganas y al volver después de nueve años de retiro, tengo ganas de comunicar todo esto y de mentorizar en estas situaciones, así como otras cosas no, ¿no? O sea, yo no soy como tú, no soy psicólogo, no soy coach, pero voy a explicar solamente lo que yo tengo la experiencia y lo que yo he hecho. Claro, totalmente. También, para la gente que nos está viendo, en modo de conclusión, la verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo, me gustaría también que pudieras dar un último mensaje, un último mensaje también en relación al método Recia, también para la gente que a lo mejor está con resistencias al cambio, que a lo mejor está en un proceso de transición, ¿tú qué les dirías a estas personas? Pues yo les diría dos cosas. Una, que tienen dentro de sí todas las armas necesarias para conseguir cualquier cosa o ir a buscarlas. Y segunda, una frase que creo que es mía, pero no estoy muy seguro. El ser humano siempre hace lo que quiere y cuando no lo hace es que no lo quiere y no pasa nada. Si no haces una cosa es porque no ha llegado tu momento, pero si quieres algo, acordaros de Madrid-Granada, lo vas a conseguir. Ahora, hay que ponerse las pilas. Totalmente. Es curioso porque a veces la gente dice, no puedo, ¿no? Esto no me supera, no es posible. A lo mejor no es cuestión de que no pueda o que no sea posible, simplemente porque nos ha hecho la pregunta verdadera de, ¿realmente lo quieres? ¿Realmente lo deseas? Como bien decías, ¿no, Aitor? De decir, bueno, pues a lo mejor no lo quieres y no pasa nada. No es una cuestión de poder o no poder, de posibilidades o no posibilidades, sino de, no lo quieres. Y es perfectamente lícito, ¿eh? Sí, pero quizá es más doloroso a veces aceptar esa verdad, ¿no? De que la gente diga, ostras, ¿será que a lo mejor no lo quería en realidad? Claro que es doloroso, claro que es doloroso, pero por lo menos te quitas un peso de encima. Y si no lo quieres, no pasa nada, pero no te quejes y no critiques a los que lo quieren. Esto yo lo he visto muchas veces, Aitor, con gente que dices que no pude estudiar, ¿no? Y luego te encuentras ejemplos de gente de 80 años graduándose de la facultad. Yo tenía un compañero que tenía, cuando hacía psicología, creo que estaba cerca de los 70 años, y decía, bueno, no sé, a lo mejor no es cuestión de poder o no poder, es cuestión de, ¿quieres realmente estudiar o no estudiar? O aprender. Sí, es que la historia ha demostrado que cualquier persona, desde cualquier punto, y desde puntos muchísimo peores de los que tenemos tú y yo, ha llegado a sitios absolutamente insospechados. Con lo cual, yo creo que, no es que todo el mundo pueda conseguir todo el mundo, pero cada uno sí que puede conseguir lo que quiere conseguir. Estoy convencido de ser. Totalmente es así. René, has dicho también tu página web, vamos a repetirla, y también si quieres mencionar dónde la gente puede comprar el libro, dónde la gente también puede seguirte en Instagram, en distintas plataformas. Bueno, pues mira, es que no me sé todas las de Instagram, pero entrando en www.style.is, ahí van a tener toda la información, es la web o la web. Luego, si envían un mail a accounts, arroba, thestyle.is, y dicen que quieren, con que envíen el mail, ya van a recibir un montón de cosas, y a partir de ahí toman sus decisiones. Con eso van a tener todo lo, y ahí me van a poder localizar, y ahí está el libro también. Y es más, la gente que entre en la página y quiera comprar el libro, que viene el link de Amazon y tal, va a tener una serie de regalos solamente por comprar el libro. Muy bien, fantástico. Pregunto también, no sé si vas a estar en San Jordi, haciendo firmas, o en alguna otra feria del libro. Pues voy a estar en Madrid el día 5 de junio, y en San Jordi estoy pendiente de que me digan el día y la fecha. Cuando lo sepa, te lo comunico, y así se lo comunicas a tu comunidad. Fantástico. Y si no, también animamos a que la gente pueda seguirte en las redes, y también sea una forma de que estéis al tanto para cuando Aitor esté haciendo firmas, que también supongo que debe ser una parte de conexión, aparte también muy divertida, de poderte tener en persona. A mí me gustaría, o sea, también esa forma de poder encontrarnos presencialmente. Yo te informaré. Fantástico. Pues Aitor, ha sido un auténtico placer, espero y deseo que la gente con el método de Recia pueda empezar a hacer esos cambios, esos deseos que tiene de forma intangible, llevarlos a un terreno más material, más tangible, más palpable, que no esperen, que pasen a la acción, y qué mejor forma de hacerlo que con grandes expertos, con grandes autores, como es el caso de Aitor Tarate, que ha estado aquí presente en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Aitor. Gracias, Oriol, un placer. Un abrazo fuerte, cuídate. Chao.